Muy buenos días mi gente, le habla la Boricua, saludos, esperamos que se encuentren bien, esta es la transición para este domingo para la Rite 8 726 a 8.1 Acuérdense que este domingo vamos a recibir dos replontos en marzo 6 y un pilli tan pronto los tenga mañana, los tiro al aire para que los vean Váyanse para allá, para el otro lado, para Instagram, para que vayan y vean el preview de los Inces, ya están rodando por allá, por el otro lado Ok, vamos a hablar un poquito con referente a Rite 8 Ok, Rite 8 ahora va a tener el deal de que compras 30 y te devuelven 10 en un gas car Ok, yo no hice ninguna transición aquí lamentablemente, verdad, me disculpan, pero para mí esto no es un buen deal Mi opinión personal, y vuelvo a recargo mi opinión personal, tienes que gastar 30 para que te devuelvan 10 dólares en un gas car Ustedes saben que la gasolina aquí donde yo vivo en Massachusetts, la gasolina está carísima Yo no voy a sacar 30 dólares de mi bolsillo para que me dé un atrapado de tarjeta de 10 dólares Ok, esa tarjeta no la podemos rodar para otra transición Por eso yo no hice ninguna transición aquí con referente al gas, al gas car deal, ok ¿Verdad? Si a cualquier persona le interesa, cada cual hace lo que quiera con sus transacciones Pero yo no hice ninguna porque para mí no vale la pena Ok, estas cosas las podemos sacar absolutamente free allá en el otro lado en CBS Ok, mi opinión personal, yo cuando hago transacciones lo que yo voy a ir a buscar y yo no voy a ir a gastar Ok, vamos a lo que vamos Día número uno, no se olvide que si usted genera puntos no los puede usar hasta el otro día Tiene que esperar 24 horas, ok, 24 horas Las que sean nuevas por favor lean y estudien el flyer Lean y estudien, si no leen y no estudian el flyer no van a aprender a cuponear Les digo porque muchas me hacen preguntas y en mi área de Facebook Preguntas que se están contestando en el mismo post Muchos de estas ofertas tienen límite Aquí debajo lo dice, límite 2 por tarjeta Si tienes más de una tarjeta pues lo puedes hacer todas las veces que tú quieras Ok, acuérdate, límite 2 y aquí mismo lo dice Tienes que comprar 2 para que te den 200 puntos 2 artículos para que te den los 200 puntos Que viene siendo un monto total de 2 dólares 100, 200, 300 son 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos Exactamente así sucesivamente Ok, vamos a lo que vamos Vamos a enfocarnos en los Oral B Yo tiré la transacción cuando tiré el flyer Lo dije que mi transacción número uno es la de los Oral B Para mi opinión personal creo que es un buen deal Límite 2 veces por tarjeta y te devuelven 400 puntos Ok, con el cupón de 2 dólares que llegue este domingo en el PG Esto te sale absolutamente free Simplemente pagas a Uncle Sam Que es el tax, ok Vamos a coger 2 cepillos Oral B A 6 dólares cada uno Me voy a coger una chick Esa chick está en bolas hoy Porque viene un buen cupón este domingo De 4 pejitos So hay que sacar esa chick el máximo Déjenme ver dónde está Un momento gente Por aquí está No No, está para arriba Un momento gente Me acabé de levantar Ando media perdida y sin idea Cuando yo con una siestecita así Me levanto, mira Sorry people Ok Aquí vamos Estas son las que vamos a coger Usted coge de ahí la que usted quiera El color y el sabor que a usted le guste Está a 5.99 Con el cuponcito mágico que llega este domingo Le va a salir simplemente un dólar 99 centavos Que no está nada mal El monto total El monto total De 17 dólares con 99 centavos Y empezamos con el cuponejo Le vamos a dar un cuponcito mágico De 4 dólares Que llega este domingo Es más o menos De 7.26 Le vamos a dar 2 cupones De 2 dólares Del Oral-B PG 7.26 Después del cuponejo Te va a bajar a 9 dólares Con 99 centavos Pero está Si tienes puntos Explótalo ahí Y dile que quieres Usar tu punto Yo no tengo ninguno Yo voy a pagar 9 dólares Con 99 centavos Y me devuelven 400 y 400 Del cepillo Oral-B Me devuelven 8 dólares 8 dólares Mero 9.99 Es el monto total De 1 dólar con 99 centavos Por todos esos artículos Que no está Nada mal Nos movemos Al día número 2 En el día número 2 Vamos a enfocarnos aquí Ok Compras un producto De aquí Te devuelven 250 Punto Que viene siendo 2 dólares con 50 centavos Límite dos veces De aquí Usted coge lo que usted quiera El color y el sabor Que a usted le guste Yo voy a coger Dos pastillas Cres Que están a 3 dólares Cada uno Ok Voy a coger Dos Past Always Que están a 3 dólares Con 49 centavos Cada uno Déjame ver Dónde está Me gusta que usted vea El producto Para que usted vea Que yo no me lo estoy inventando Ok Vamos ya mismo Para abajo Ajá Aquí estamos 3 dólares con 49 centavos Usted coge de ahí Lo que usted quiera El color y el sabor Que a usted le guste Este domingo Vamos a recibir un cupón Vamos a recibir un cupón De 2 dólares En el PG726 Ok El monto total El monto total De 15 dólares Con 98 centavos Y empezamos Con el cupón Le voy a dar un cupón Que llegue este domingo A resplón 726 De 1 dólar Le voy a dar Dos cupones De 2 dólares PG726 PG726 Ok Aquí lo dice Que vamos a recibir El cupón Si usted tiene Otro cupón Diferente Y lo quiere usar Usted usa el cupón Que usted quiera Ok Más le voy a dar Dos cupones De 1 dólar De la pasta Crees que está En coupon.com Tienen que imprimir El cupón O pueden usar El que está En el PG De este domingo Que llega 726 De 50 centavos Usted usa El cupón Que usted tenga En mano Ok Después del cuponeo Te va a bajar 8 dólares Con 98 centavos Le dice Que quiere Reding tus puntos Que son 800 puntos Que son 8 dólares Después de los puntos Vas a pagar Simplemente 98 centavos Plus Y te devuelven 250 250 Y 100 Te devuelven 600 puntos En esta transacción Que esta transacción Para ti Fue un Absolutamente Un free Ok Un free Free Como me gusta A mi Así es como yo Hago las transacciones Yo voy a ir a buscar Yo no voy a ir a gastar No movemos Al día Número 3 En el día Número 3 Para Ride Vamos a enfocarnos Aquí Compras 15 En productos Y te devuelven 500 puntos Que viene siendo El monto total De 5 dólares Ok Este domingo Este domingo En el Red Plum 726 Vamos a recibir Un cupón De 2 dólares Ese es el cupón Que vamos a usar Vamos a coger Dos champús Dos acondicionadores O si usted quiere Coger spray de pelo O mousse Lo que usted quiera Acuérdese que usted Está comprando Para usted y su familia No está comprando Para la mía Ok Más voy a coger Otro desodorante Brut El que usted le guste El sabor Y el color Que usted le guste A 3 dólares El monto total El monto total De 18 dólares Con 96 centavos Y empezamos Con el cuponeo Le voy a dar Un cuponcito mágico De 1 dólar Que llegue este domingo Es más oce 726 O Red Plum 726 En 1 de los 2 Llega un cupón Ando media perdida Gente Lo digo claro Y raspado Ando media perdida Red Plum 726 O SmartSource 726 Le voy a dar 4 cupones De 2 dólares O del champú L'oreal Red Plum 726 Red Plum 726 Te va a bajar A 9 dólares Con 96 centavos Le dice que quiere Rude en tus puntos 600 puntos Te va a bajar A 3 dólares Con 96 centavos Plus Y te devuelven 500 Y 100 Te devuelven 600 puntos Ok Lo que usaste Para la transacción Te lo devolvieron Ok Después de 3.96 Menos 600 El monto total De 1 dólar Con 96 centavos Que esta transacción No te vino Nada mal Ustedes saben Que el champú L'oreal Son medios caritos Ok Nos movemos Al día número 4 Usted para cuando Usted diga En el día número 4 Que es el día Número 4 Aquí Usted compra 10 dólares En estos productos Que estén aquí El que usted quiera Y te devuelven 300 puntos Que viene siendo El monto total De 3 dólares Yo me voy a enfocar Aquí Voy a coger Dos Enjugadores Bucales Oral B Colgate Que están a 5.99 Cada uno Voy a mezclar Voy a mezclar La transacción Con esta Que está aquí Compras 3 Te devuelven 600 puntos Limites Dos veces Por tarjeta Lo vamos a hacer Simplemente Una vez Usted compra De aquí Lo que usted Quiera Ya yo les dije Anteriormente Que a mí Lo que me interesa Esto Pero ustedes No Yo lo voy a hacer Con esto Que es la más Baratita Ok Voy a coger 3 paquetitos De bandage A 2 dólares Con 99 centavos Cada uno El monto total El monto total De 20 dólares Con 95 centavos Y empezamos Con el cuponeo Le voy a dar Dos cupones De 2 dólares Or del colgate Enjugador Bucal Mawash Que viene este domingo Es marzo C726 Ok Le voy a dar Este cupón Que está aquí Voy a tratar De usar Para el Fresh 8 Ok Para las bandage Voy a tratar De usar este cupón Que yo sé Que este cupón Pasa Le vas a dar 3 cupones Porque estás comprando 3 productos Si la cajera Te coge los 3 cupones Bienvenido sea Ok Espero que así sea Más le voy a dar Un cupón Que llegue este domingo Con la compra De 3 productos 2 dólares Off On any bandage No spring Abeno O bandage Of fresh 8 product Ok En es marzo C726 Después del cuponeo Te va a bajar A 11 dólares Con 95 centavos Le dice Que quieres Reding tus puntos Que son 600 puntos Vas a pagar Simplemente 5 dólares Con 95 centavos Plus Y te devuelven 300 y 300 595 Menos los 600 puntos Y si te es Una ganancia De 5 centavos Esta transacción Te salió Un absolutamente Free Como me gusta A mi Ok Usted puede parar Aquí Si quiere O nos movemos Para la transacción Número quinta Y última Para mi Ok Quinta Y última Para mi Para la boricua Para la ride age Vamos a enfocarnos En el papel De baño ¿Dónde está El papel De baño? Si volvemos rápido Me disculpan Pero yo grabo A través de mi celular Denle pausa El video Y hagan Sus notas Ok Vamos a enfocarnos Aquí Que están A 2x8 Este domingo Vamos a recibir Cupones De estos productos O usted usa El cupón Que usted tenga En mano Ok Están A 2x8 Si usted quiere Coger un papel Toalla Y un papel De baño Si quiere Coger 2 de aquí O 2 de aquí Como usted quiera Lo puede hacer Dos veces Que lo vamos a hacer Simplemente Una vez Ok El monto total El monto total De 8 dólares Le voy a dar Dos cupones De 25 centavos De el brownie Me voy a bajar A 7 dólares Con 50 centavos Le va a decir Que quiere Redir tu punto Que son 600 puntos Después de los 600 puntos Y cupones El monto total El monto total De 1 dólar 50 plus Y te devuelven 100 puntos Que si vienes a ver Después de los puntos Y después de los cupones Y de los puntos Que te devuelven Te salió A 50 centavos 25 centavos Por cada paquete Que esto no está Nada mal Esto es todo Para mí Para esta semana Para Ray Como vuelve de recarga Si cualquier persona Tiene una transacción Diferente Y la quiere compartir Debajo de este video No hay problema ninguno Al igual Si comete un error Me pueden corregir No hay problema ninguno Y me disculpan Si voy muy rápido O tengo un poco La voz media ronca Me acabo de levantar No me siento muy bien Y quería que ustedes Tuvieran las transacciones A tiempo Porque la semana que viene Con el favor de Dios Lunes Empiezo a trabajar Y voy a estar un poquito Ajorada ¿Ok? Esto es todo Y cortesía de la Boricua Que pasen bonitos días Un buen fin de semana Mañana les tiro Los inces Para que los vean Pero si usted tiene Instagram Váyase en paya Para otro lado Para que vean El preview De los inces Esto es todo Y cortesía de la Boricua Gracias a todas Por su sintonía La semana que viene Vuelvo y hago otro concurso De los inces 7 y 26 Esto es todo Gracias gente Que pasen lindo día Saludos Gracias